Ya me ven, espero que sí A ver, estoy ahí Transmitiendo creo que en vivo Se desconectó, ahí, perdón, disculpen Conveniente, ok, ya vi que estoy Transmitiendo otra vez, ok, entonces Bueno, en este Pequeño Livecast vamos a hablar Sobre ventiladores De yourself Que son los ventiladores Que son los respiradores, porque también algunos Los llaman así Vamos a hablar sobre las diferencias Y los tipos de respiradores que hay Y también vamos a ver Cuáles son los requerimientos básicos o mínimos De un dispositivo médico Algo que, por lo que estamos Haciendo este Livecast es porque han aparecido Una serie de respiradores y ventiladores A raíz de De la contingencia que estamos Viviendo con COVID-19 Por la falta De dispositivos Ventiladores para personas En ciertos países Aquí en México todavía no Al parecer Porque apenas pues Vamos a entrar a la fase 3 Pero vamos a ver los modelos Que existen ya actualmente Los más como más destacados Más este Que más han llamado la atención Porque algo importante a mencionar En este tipo de proyectos Es el tiempo de desarrollo Es algo que en España se ha discutido bastante Y es que Bueno, se están creando los dispositivos Y se están haciendo un montón de dispositivos Tal vez Pero el detalle es que Lleguen a tiempo Al usuario La semana pasada Hablaban en España De que Si Se tardaban más de dos semanas La verdad es que iba a ser tarde Para lanzar estos dispositivos Porque la verdad es que ya Pues no Se puede decir Ya no iban a salvar personas Porque pues ya Era demasiado tarde No para salvarlas Entonces en México Estamos entrando a A la fase Vamos a entrar a la fase 3 Dentro de dos o tres semanas aproximadamente Que es donde se espera El mayor Pico de contagiados Por el coronavirus Entonces se espera obviamente Que estos sean El mayor Tiempo En el que exista mayor demanda De estos dispositivos Entonces bueno La comunidad maker De Italia España Ya ha estado trabajando Nos llevan más o menos Como un mes de ventaja Si no es que más Y pues bueno Vamos a ver algunos proyectos También aquí en México Se han estado desarrollando algunos Y pues bueno Lo primero es Que son los ventiladores Y respiradores Bueno Antes que nada Los respiradores Son dispositivos Que usan los médicos Para La parte de Pues Aislarse Con ventilación Cuando está Hay un Enfermo Que puede contagiarlos Y los ventiladores Hay una diferencia Los ventiladores Son para proporcionar Aire Oxígeno A las personas Enfermas Que no lo pueden hacer Por sus propios medios O su cuerpo Ya no lo puede hacer Hay diversos casos De De cómo se utilizan Estos ventiladores De distintos tipos De ventiladores La verdad es que Estuve investigando Estaba investigando Desde la semana pasada Dos semanas pasadas Sobre estos dispositivos Porque La comunidad De coronamakers .org Que está en España Pues empezó Con esto Empezó a trabajar Por la escasez De estos dispositivos Entonces Hay varios dispositivos Aquí voy a hablar Principalmente De dos Que son los más Como utilizados Y dependiendo Y También Voy a Hablar Sobre la parte De Algunos artículos De referencia Bueno Lo primero es que Como les comentaba Ventiladores Son para las pacientes Y respiradores Para los doctores Algo que quede Que completamente claro Después de ahí Las diferencias Bueno El NIV O ventilación no invasiva Que usa una máscara externa Estos son los tipos De dispositivos Donde ustedes ven Al usuario Que tiene una máscara externa Donde no se Ha sido intrusivo Con el cuerpo Hay otros dispositivos O tipos de ventiladores Donde se tiene que hacer Por medio de tubos Ya por medio de la De la boca O de la nariz Donde se tiene que Introducir el tubo Que son de las Pues De las intervenciones Más Relativamente También peligrosas Y que tiene que hacerlo Completamente una persona Capacitada Con las herramientas Necesarias Porque si no Pues bueno Ahí puede haber Consecuencias Algo a mencionar Que debo mencionar Es que Primera No soy un experto médico Conozco a algunas personas Que son médicas Y que Bueno Soy ingeniero en electrónica Y que bueno Toda la información Que he estado recabando Es para Que si ustedes Están creando O quieren crear Uno de estos ventiladores Pues bueno Algunas de las cosas Que deben De tomar en cuenta Si bueno Si en algún momento Me llegué a equivocar O mis datos No son completamente Este Científicos Pues bueno También puedes Dejar los comentarios En cualquiera De nuestras redes sociales Y pues bueno Trataremos también De corregirlo ¿No? Esto es algo que Ha estado tratando De No es nuevo Y que la comunidad Maker O The Youself Ha estado Estaba investigando Hay varios artículos En internet Y lo que estamos Tratando de hacer Aquí en Electronic Ads Es que bueno Este Progreso Pues ha llegado Hasta Hasta América Latina Hasta México Y pues bueno Si vas a hacerlo Pues vamos a hacerlo Tratar de hacerlo bien ¿No? Entonces Estos dos Hay dos tipos De esa parte ¿No? Los invasivos Y no los invasivos Los no invasivos Son los que Normalmente vamos a ver Con máscaras Que pues Este Se proporciona La máscara Al usuario Y bueno Se empieza a ventilar Los invasivos Son los que Se hace la tracectomía Se inserta El dispositivo El Un tubo Por la boca O por la nariz Y bueno Ahí Se inyecta Directamente Al pulmón Hay un excelente Artículo De Hackday Que salió Hace Algunos días Donde se habla Precisamente De los De los detalles De los respiradores Los ventiladores Los ventiladores Es un dispositivo Altamente Este Especializado La verdad Es que Hay empresas Que se dedican Específicamente Solamente a esto Porque tiene Un nivel De Como si Pueden salvar vidas Pueden hacer Que las pierda Entonces Los pulmones De por si Son delicados Y cuando Están colapsados O están fibrosos Que es precisamente Lo que hace El COVID-19 Pues son aún Más delicados Entonces No es simplemente Como inflar un globo Y pues ya Le inyectas Y sacas el aire No Es algo que En este artículo Se menciona Desde la parte De cómo trabajan Nuestros pulmones Y cómo reciben En el aire Cómo absorben El oxígeno Y exhalan El CO2 Que es uno De los funcionamientos Básicos Que aprendimos En secundaria En preparatoria Y cómo se hace El intercambio Cuáles son Los principales Problemas Que tienen Los pulmones Pues bueno Por ejemplo En las neumonías Que se llenan De agua O que se llenan De mucosa Que impiden Que se haga La transferencia Adecuada De oxígeno Y de CO2 Hacia el cerebro Incluso Hay enfermedades Que bueno Nuestro cerebro Pues no Manda la señal Adecuada De esta parte Algo a mencionar Es que El método De respiración De los humanos Pues bueno Hay una parte De inhalación Y exhalación La inhalación Es la que Relativamente Requiere mayor Esfuerzo Porque Es cuando se llenan Los pulmones Pero la Exhalación Pues bueno Es simplemente Un proceso Relativamente Más sencillo De realizar Que consume Menos energía Y los dos procesos Son súper importantes Y se deben De realizar En el mismo Artículo De Hath Day Pues bueno Proveen una serie De referencias Hacia Bueno Obviamente No es lo mismo Inyectar solamente Oxígeno A lo que contiene El aire El aire contiene Nitrógeno Argón Y bueno Oxígeno Entonces Usualmente Pues bueno Esto es lo que contiene El aire Y los ventiladores Pues ayudan A que Podamos Proporcionar A las personas Un aire Sin que Si no Su cuerpo Pues no funciona Adecuadamente Entonces Hay dos tipos De ventiladores Principalmente Que vamos a ver aquí Y que se están Utilizando El que es El CEPAP Que es El tipo De dispositivo Básicamente De grandes rasgos Que Simplemente Tiene Flujo Hacia En un sentido Se puede decir Simplemente Se encarga De la Inhalación De El Del aire O de El oxígeno Entonces Este es un tipo De inhalador Del más Ventilador Del más básico Que vamos a encontrar Y que normalmente Se van a encontrar Con dispositivos Como Normalmente Se conocen Como AMBU Pero a lo que entiendo Son Dispositivos AMBU Es más bien La marca No es tanto El Es un Más bien Resucitador De bolsa Un reanimador De bolsa Pero normalmente En el ambiente Médico Se conocen Como los AMBU Estos pequeños Resucitadores O bolsas Pues se presionan Y haces que Inyecte El oxígeno Pero en realidad No hay un control En su moto Es un modo más básico De la Del flujo De oxígeno El otro Tipo de respiradores Es el BPAP Que este Controla La entrada Y salida De oxígeno Cuando se hace La inhalación Y exhalación Tanto el flujo Como CENSA Incluso La cantidad De oxígeno Que se está Inhalando Y que se está Exhalando Hay ciertas Enfermedades Y bueno COVID es una De ellas Que se requieren Médicos Especialistas Hay médicos Especialistas Que se dedican A regular Y a controlar La máquina Para Controlar Ese flujo Exacto Que se requiere Para las personas Tanto en la inhalación Como puede ser Distinto En la exhalación Algo a tener En cuenta También En estos dispositivos Es que Bueno Si alguno De De los pacientes Pues tiene Una enfermedad Pues bueno Hay Ventiladores Que bueno Si el dispositivo Solamente requiere Que la persona No tiene ninguna Enfermedad Y solo requiere Que la persona Inhale Y exhale Pues bueno Ese aire sale Pues libremente Sin ningún filtro Y si no Pues hay que tener En cuenta Que si es una Enfermedad contagiosa Que estamos hablando Del COVID Pues bueno Tiene que contener Un filtro Porque si no Pues se vuelve Un ambiente Completamente Contaminado En el que Los médicos Y los especialistas Pues bueno No podrían trabajar De una manera Fácil o sencilla El artículo Proporciona Una serie De De medidas De cantidades De oxígeno Que se requiere Flujo Y de De algunos retos En frente al diseño Yo creo que esta es la parte Más importante Y que No quiero dejar pasar Porque vamos a revisar Algunos dispositivos Que actualmente Ya existen Tanto en el extranjero Como algunos En México Muchas personas Creen que bueno Esta parte De los ventiladores Es algo sencillo De crear Y pues la verdad Es que no O sea Si estamos jugando Con vidas humanas Entonces Hay ciertas cosas Que debemos considerar Desde la La parte De la presión De la mascarilla Porque Bueno Si nuestra mascarilla Que se coloca Hablando de la De la no invasiva Si nuestra mascarilla Que se coloca Sobre el paciente Tiene No Está sellando Completamente Pues bueno La presión positiva No va a ser la misma Que la que nosotros Estamos calculando Que está saliendo De nuestro ventilador Entonces Para esto Hay una serie De sensores Que miden La presión De la máscara Y que también Están monitoreando Esa presión Para que sea Completamente exacta En los ventiladores Que son de doble flujo Pues incluso Están monitoreando La salida Y entrada De oxígeno A la vez A la vez Que se está midiendo La parte Del CO2 Si nosotros No le damos Salida Al CO2 Pues bueno Al final El paciente Va a estar respirando Su propio CO2 Y sabemos Que esto Pues bueno No es bueno O sea Nuestro cuerpo Exhala por eso El CO2 Porque pues No lo requiere Entonces En vez de Estarle inyectando Oxígeno Pues bueno Tener en cuenta Los rangos De inyección De oxígeno O flujo De oxígeno Tener la parte De humedecer El aire También Porque bueno Eso es la parte De el control ¿Por qué? Porque en el oxígeno Puede haber Una serie De bacterias Si no se filtran Completamente Se pueden reproducir En los dispositivos Es algo Esto va Junto a la parte De las piezas Que nosotros Manejamos Pues bueno Deben estar limpias Deben de estar Sobre todo Fuera de Del alcance De aceites No se deben De utilizar aceites En este tipo De dispositivos No se deben Expositar grasas Que pues bueno Pueden contaminar El ambiente Y también Los dispositivos Pues bueno Deben de Tener en cuenta Esa parte De las bacterias Que se pueden Producir A raíz De nuestra respiración Y que pueden Proliferar Y que bueno En algunos artículos Mencionan que pues bueno El dispositivo Puede estar funcionando Muy bien Pero después de una semana Este Esas bacterias Se reproducen Y si no tenemos Un control adecuado Pues bueno Va a fallar Y va a producir Una enfermedad Incluso Más Este Mortal Que pues la que Se está viviendo Pero bueno En este caso Pues el COVID Pues sería cuestión De checar Hay una serie De mediciones En esta parte Les voy a dejar El artículo En la parte De De la descripción Del video Pero bueno Vamos a basarnos En dos principalmente Que está también Comparando La El instituto De salud De España Que es también La parte De no interferencias Electromagnéticas En Con otros dispositivos Médicos Esto es algo Super importante Que siempre se debe Tener en cuenta En todo En todo dispositivo Médico Y es que Si tu creas Algo No debe de Generar Interferencias Magnéticas A que se refiere Si tiene Wifi Si tiene Bluetooth Si tiene Si tal vez Está oscilando Por ahí Un circuito Y empieza a Generar ruido Ese ruido Puede interferir Con otros dispositivos Incluso más importantes Que tu dispositivo O que trabajan A la par Y entonces Va a provocar Fallos Va a dar Lecturas erróneas Va a levantar Alertas Que bueno Afectan Es una de las Más básicas La segunda Es que Bueno Principalmente Estos ventiladores O la mayoría De ellos O lo que están Fabricando Son mecánicos Entonces La mayoría De ellos Están utilizando Un motor Y pues bueno No puedes utilizar Cualquier motor Ese motor Debe ser Un motor Que tenga Un Garantice Un ciclo De vida Que tu sepas Que no va a fallar Y que no se va a detener Y la otra Es que pueda Con la presión Que requiere La persona Porque bueno Sus pulmones Están completamente Colapsados Sus pulmones No funcionan O pueden estar Ciertamente Colapsados Entonces Esa es la parte Importante O sea Es lo que está Requiriendo mínimo En España En este caso Vamos a ver También otros países Que funcione Que Y luego Bueno Ya vienen las pruebas Sobre animales Que en este caso Normalmente Están utilizando Cerdos Y luego Ya la parte De humanos Vamos a ver Dispositivos Desde los más básicos Que simplemente Utilizan motores Hasta con sensores Porque bueno También Los dispositivos Más avanzados Se pueden Utilizar Con sensores Para medir La cantidad De CO2 El flujo La cantidad De flujo En la exhalación Y en la inhalación Y bueno El instituto De Bueno Gran Bretaña Está hablando Sobre también Las guías Para Crear Ventiladores Pues De Yourself Y bueno Ellos han lanzado Una serie De Solicit De Características Que debe de cumplir La verdad Es que Están Pidiendo Una serie De Especificaciones Desde la parte De los conectores Que deben de ser Estándars El flujo Que debe manejar Las El voltaje De alimentación Una batería De respaldo Es súper importante Porque bueno Nunca podemos garantizar Que va a haber luz Siempre en un hospital Entonces ellos Por ejemplo Aquí están pidiendo 20 minutos De respaldo En el dispositivo Para que pueda Seguir trabajando Ahí menciona La parte De que no debe De emitir Ondas electromagnéticas O emisiones Electromagnéticas Que interfieran Con otros sistemas Críticos El manejo Del gas El control De infecciones Que lo que manejaba Veíamos La parte De limpieza La parte De las bacterias Que pueden contener Estos dispositivos Monitoreo De alarmas Que pueda ser Monitoreable Que avise Sobre Si ya falta Gas Electricidad Si se fue La luz Sobre la presión Y bueno Algunas otras Muceláneos Que ellos Están solicitando Bueno Estos proyectos Donde nacen Principalmente En coronavirusmakers .org Que es El proyecto Que están Liderando Principalmente David Cuartierles Y César De Laura Maker En España Ellos Empezaron Con las caretas Hay un gran movimiento Alrededor del mundo Donde se está Trabajando Con caretas impresas Y con corte láser Y bueno Viene la necesidad De los respiradores Como aquí lo mencionan Un mal respirador O un respirador Mal usado Puede matar Vuelvo a recordar Es algo súper importante Que si tú estás Construyendo un ventilador Debes de tener Eso en cuenta Vámonos a la parte De electrónica Donde Ok Entonces tienes Un respirador Que tal vez Mecánicamente funciona Que Este Tiene ya Sus válvulas Toda esa parte Y bueno Hay un gran 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 Comunidad O hay una gran parte De personas Que están diciendo No le metas Un arduino Bueno En esa parte Arduino al final Es un mi controlador Como cualquier Otro Que es Pix Que es RM Y puede ser usado En la industria El detalle Es Como lo programas Y como lo utilizas Dentro del área médica Hay una serie De sistemas Operativos En tiempo real O aplicaciones Y certificaciones Para la programación De estos dispositivos Es súper importante Que a la hora De tú Colocar un mi controlador Dentro de uno De estos dispositivos Pues bueno No vaya a fallar O sea Que no se vaya A tronar En alguna parte Del código O se vaya A reiniciar Y no vaya A volver A comenzar O que tenga Un watchdog timer Que es un sistema De alerta O que Este Pues bueno Se detenga Completamente Y se rompa Entonces Bueno Encontramos este artículo De FreeCodeCant Que dice Sobre la parte De manejar Arduino En este tipo De diseños Y menciona Que hay una serie De Como les comentaba Herramientas Para sistemas Más críticos Muchos de ellos Son desde La parte De la programación En C Hasta la parte De Como programas Estos Mi controladores Incluso por Hardware Y menciona La parte De las arquitecturas De los mi controladores Los componentes Y menciona Como la gama De mi controladores Que hay Desde PIX AVR STM32 Que es exactamente Los más populares Para este tipo De dispositivos Y Bueno Básicamente Todos ellos Pues funcionan O podría decir Que se trabajan igual Tiene una serie Periféricos Tiene un CPU Memoria Entradas y salidas Básicamente Es lo que tiene Mi controlador Y todos los Mi controladores Lo van a tener No hay una En realidad Una diferencia Sustancial Sino más bien Las cosas Que puedes agregar Entre los comentarios Es la parte De que hay Mi controladores Que tienen Un sistema De seguridad Más avanzado Que se les ha agregado Ya por hardware Y que están Certificados Para este tipo De dispositivos Si Es verdad Tienes una mayor Ventaja En este tipo De dispositivos Porque bueno Ya está involucrado Dentro del hardware Ese Esa Pues se podría decir Ese Esa parte O periférico Del Mi controlador Pero no implica Que Este Que no se pueda hacer Con otro Mi controlador Obviamente Teniendo Las referencias ¿Cuáles son? Obviamente Las partes Críticas De esta Pues las tareas Que las tareas Ejecuten correctamente Y que no haya excepciones Y que no haya errores A la hora de estar ejecutando Dentro De mi controlador Tareas ¿Por qué menciono Esta parte? Porque bueno Hay una serie De dispositivos Que están utilizando Arduino Y que bueno Algunas de las recomendaciones Son por ejemplo No sé si han manejado Los estados de máquina Que esto hace que Pues bueno Si hay algún error Algún bloqueo Pues se trata De minimizar Los errores Dentro de una programación Que se utiliza En mi controlador Si alguien ha manejado Esta parte De Estados de máquina Pues seguramente Sabe que Regularmente Se trata De programar Para sistemas Que son críticos Y que requieren Que pues Bueno Tengamos tiempos exactos Y que Tengamos todas las Fuerzas que puede Fallar Si falla Haz esto Si no falla Haz esto Si hay un error Esperado Haz tal cosa Y también Hay una opción De sistemas De tiempo real O sistemas operativos De tiempo real Dentro de los Mi controladores Que entre los Más populares Está obviamente RTOs O FreeRTOs Y por ahí Hay alguno nuevo Que yo no conocía A raíz de este artículo Que se llama Eh Ahorita Eh Safe SafeRTOs Si no mal recuerdo Que es un Es una variante Del RTOs Eh Que está certificado Para sistemas Críticos de medicina Para quien no conozca Que son los RTOs Eh Son Eh Pues Sistemas operativos Pequeños Que se crearon Para Eh Mi controladores Que Principalmente Se asignan Por tareas Al no Al tener tareas Cada tarea Se le asigna Un determinado Tiempo de ejecución Y tiene Eh Excepciones Eh O interrupciones También Si no se ejecuta Cada tarea O si se ejecuta Cada tarea Esto garantiza Que las Eh Tareas se ejecuten En un determinado Tiempo Y que Eh Se Tenga una estructura De Un sistema Relativamente Operativo En el que Pueden haber Excepciones Y puedes encontrar Errores De una manera Funcional Y que no se Este Se detenga El sistema Operativo Se trabe Una palabra Más este Coloquial Eh Sino que siga Funcionando Eh En esta parte Bueno Los más populares Es FreeRTOs Eh RTOs Y bueno En este caso Eh Que les comentaba El de SafeRTOs Que es un derivado Y que ya está Optimizado Para La parte De Eh Sistema Médico Y bueno Aquí dentro De este Eh Artículo Menciona Que la Plataforma De Arduino En realidad No maneja Esta parte De RTOs La verdad Es que si En algunas Plataformas En algunas Este En algunos Tipos de Controladores Y Menciona La parte De como Se maneja Arduino Que es un Ciclo Infinito En el que Tu puedes Incertando Una serie De instrucciones Y que bueno Principalmente O la mayoría De las personas Lo maneja Con unos Delays O retrasos Que bueno En una programación Avanzada Y en sistemas Críticos Como estos Pues no es Adecuado Porque un Delay detiene Completamente En mi Controlador Y no Está ejecutándose En ninguna Otra Tarea La verdad Es que Aquí tienes Que manejar Timers Manejar Interrupciones Para que Se ejecute Y es Básicamente Lo que Hace Un RTOs Manejarse Por Timers Interrupciones Que ejecutan En su Entretiempo Cada tarea Hay Adaptaciones De RTOs Para Mi Controlador Es Arduino Y para Las plataformas Arduino Dependiendo Obviamente Mi Controlador Creo Y no Recuerdo Haber Visto Para El Arduino Uno Que es El ABR Que es Mi Controlador Más Pequeño Y la Verdad Es que La Mayor De Las Personas Al Escuchar De Arduino Se Va Porque Solamente Existe El Arduino Uno Que es Un ABR De 8 Bits Muy Relativamente Viejo Este Y Que Todos Utilizan Pero La Verdad Es Que Arduino Ha Incluido Una Serie De Mis Controladores Más Avanzados Desde La Parte De 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 Los Más Grandes Todavía De ABR Después La Parte De Los SAM Que Ahí Está El Due Después Los SAM D De De 21 Que Están Los MKR Que De De Son Los Que Utilizamos Electronic Cats Que En Arduino Pero Si En RTO Este Y Que Trabajan A Una Velocidad Bastante Respetable Y Que Tienen Soporte Incluso Con Otras Plataformas Incluso La Más Reciente Lamentablemente Todavía Lo Tenemos Disponible A La Venta O Bueno Todavía Está En Preventa La Portenta Que Es Un Procedador M7 De Dos Cores M7 Y M4 Si No Mal Recuerdo Que Bueno Ya Está Incluso Para La Industria Entonces Arduino Va Hacia Tendencia Obviamente Y Los Mics Controladores No se Queden Con La Idea De Que Solamente Es Un Arduino Uno Una VR8 De 8 Bits Es Algo Que Bueno Yo Refutaría A Este Artículo De Que Bueno Existen También Sistemas Operativos Por Ahí Mencionan El Amazon Free RTO Que Es De Amazon Para Aplicaciones Y Bueno También ID Actual Una Depuración En Que Tú Puedes Ir Depurando El Código Paso Por Paso Y Variable Esto Es Cierto Completamente Pero También Es Cierto Que Arduino Está Trabajando En Una Nueva Versión De Arduino El Arduino ID Pro Que Ya Va A Incluir Y Que Está Incluyendo Según Yo Ya En La Versión Nada Más Que Este Es Una De Las Cosas Que Se Deben Considerar Al Final Del Artículo Bueno Define Algunas Cosas Como La Parte Del RTO Utilizar Un IDE Como Admel Studio Tal vez Que Si Tiene Depuración O MPLAB Utilizar Los Estándares De C++ Pruebas Y Testeos Utilizar Un RTO Utilizar Librerías Que Preferentemente Ya Estén Certificadas Para Este Tipo De Dispositivos Y Utilizar Y Considerar Usar RTO Que Es El Que Les Digo Que Es Un RTO Específicamente Para La Parte De De La Medicina Y Bueno La Parte De Diseño De Hardware Pues Bueno Utilizar Wiser Timer Tener Un Sistema De Feedback O Retroalimentación Donde El Dispositivo Recibe Una Retroalimentación De Sensores De Que Está Hay Presión De Que Existe La Suficiente Presión De Que Los Motores Están Trabajando De Que Este Se Está Presionando Tal Vez La Válvula O Sea Ese Tipo De Cosas Siempre Deben Estar Presentes La Verdad Es Que El Saber Que Tipo De Arduino Y Obviamente Implementar Un RT2 La Verdad Yo Si Lo Recomiendo Este Para Un Mayor Control Y Que Asensores Utilizar Y Bueno Vamos A ver Algunos De Los Proyectos Que Les Tengo Aquí Listos Vamos A Revisarlos El Primero De Tuve Que Reiniciar Mientras Voy A Revisar Sus Comentarios Acá Por acá Facebook Vamos A ver Si Entonces Vayan Dejando Sus Comentarios En El Chat Este Para Para Responderlos Completamente Responderlos Este Y Ver Que Que Dudas Tienen Igual Si Tienen Algún Punto Algún Otro Artículo Que Quieran Mencionar Pues Es Completamente Válido O sea La Verdad Es Que También Es Una Parte Ahí Están Ya Viendo Ustedes La Parte De Uno De Los Proyectos Open Source Que Están Normalmente Se Han Sido Mencionados El Primero Es El Del MIT Este Es Un Proyecto Que Al Parecer El MIT Ya Lo Tenía De Hace Tiempo Pero Lo Había Abandonado O sea Era Como De Pues No Considero Que Este Lo Voy a Utilizar Mejor Lo Dejo Ahí Este Y Después Lo Utilizó Entonces Lo Con Con Intención De Ser Un Pues Ayudar En El Problema del COVID Aquí Vemos Nuevamente El Este El Ambus Aquí Está Con Una Base De Aluminio El Ambus La Parte De La Válvula Y Alimentado Por Una Fuente Una Fuente Alimentación Pues Bastante Choncha Bastante Este Grande Que Bueno Es Algo También A Considerar Tiene Una Serie De De Instrucciones Y Teóricamente Tiene Todos Los Diseños Disponibles Si dan Cuenta Está Sobre Aluminio Y Algunos Cortes En Acrílico La Base Básicamente Como Funciona Es Que Esa Pequeña Palanca Presiona El Ambus Y Tiene Un Control De Flujo A La Salida Del Ambus Que Va Presionando Y La Velocidad Y La Intensidad Con La Que Se Presiona Pues Se Regula En La Página Yo No He Encontrado Tal Cual Este Los No Se Si Por Aquí Estén Los Archivos O sea Hay Que Investigar Tengo Que Meter Un Poco Más Tiene Una Licencia Creative Commons Eso Si Pero No He Visto Completamente Los Archivos De Diseño Algo 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 Mencionar Aquí Es Que Sería Cuestión De Ver Aquí No Se Ve La Parte De Si Usan Un Mi Controlador Si Usan Un Regulador O Que Están Utilizando Básicamente Para Controlarlo Y Este Pues Bueno Ellos Mencionan Que Es Abierto Pero La Pero La Verdad Yo No Fue Como Tan Fácil O Se Encontrar Está Aquí La Página Proyecto Y No Veo Así Como Una Descarga O Ahorita No Lo Veo Tal Cual Dice Sobre Covid Sobre Soporte Si Deseas Ayudarlos Y Bueno Esa Parte La Última Es La Utilizar Lo Más Básico Es Un Pulmón Sintético Un Pulmón Artificial Que Simula Ciertos Estados De Pulmón Después De Ahí Se Pasan Animales Y Después De Ahí A Personas Personas Reales Este Proyecto El MIT Pues Bueno Algunas Personas Están Tratando Replicarlo Después De MX Está Realizando Que Es El Oxygen Project Básicamente Este Respirador Es Creado En España También Y Tiene Dos Versiones Algo Interesante De Este Proyecto Es Que Tiene Dos Versiones Uno Que Puede Ser Creado Completamente Por La Comunidad Y Otro Específicamente Creado Para Ser Diseñado Fabricado Bueno Para Ser Fabricado En La Industria Por Una Empresa Existen Dos Versiones Que Es La Versión Oxygen IP Que Es Para La Industria Y La Oxygen M Que Es Para Makers O Microspace Que Estén Interesados En Crear Un Dispositivo Esta manera Y Básicamente ¿Por qué? Pues Porque Es Distinto Los Materiales A los Que Puede Acceder Tal La Industria Incluso Como Se Maquila Como Se Fabrica A Como Lo Hace Un Maker Y Aquí Lo Menciona Para Que Cualquiera Puede Construirlo En Cualquier Lugar Del Mundo Sin Embargo A Escala Planetaria La Disponibilidad De Herramientas Materiales Industria Varia De Un Sito A Otro Hay Dos Versiones Diferentes Oxygen La Versión Maker Oxygen M Y Oxygen Industrial Que Es La Oxygen IP Oxygen M Ha Diseñado Para Ser Construido Por Makers No Se Necesitan Herramientas Especiales Producción De La Industria A Gran Escala Se Necesita Maquinaria Industrial Y Conocimientos De Ingeniería Para Construirlo Algo Interesante De Oxygen Es Que Según La Cuenta De Aire Que Es Una Otra Cuenta Que Es Que Creada En España Para El COVID Que Es Una De Las Que Está Dando Seguimiento A Todos Estos Proyectos Es Que Los Proyectos De Oxygen E Incluso A Lo Que Estuve Escuchando Es Que Algunas Empresas Como Ed Est Están Fabricándolo Ya Están Tratando De Fabricarlo A Nivel Industrial La Verdad Es Que El Proyecto Es Uno De Los Más Avanzados Es Los Que Más Ha Recibido Apoyo Por Ahí Está HP Bosch Y Son De Los Que Llevan Más Avanzados Este Proyecto Y Incluso Es Uno De Los Más Relativamente Fáciles De Fabricar Porque Básicamente Como Funciona Y Vamos A La Parte De Ahorita Los Videos O Las Descargas Aquí Están Los Archivos De Descarga O sea Hay Un Botón Directamente Que Dice Descargas Que Es Algo Importante A Mencionar En Los Proyectos Que Son Abiertos Es Que Bueno Tengas Un Link A Fácil Acceso Para Que Las Personas Puedan Descargar Tu Archivo Y Aquí Están Los Dos Básicamente Hay Un Repositorio Incluso En GitHub Y Dice Bueno Advertencia Oxygen No Es Un Dispositivo Certificado Nunca Uses Oxygen Sin Supervisión Médica Es Algo Super Importante A La Entonces La Mayoría De La Versión Maker Está Creada En Acrílico Tiene Una Fuente De Alimentación Tiene Un Motor Este Volvemos A Ver El Ambo Y Bueno Ya Tiene Una Serie De De Engranes Y Bueno La Traversión Es Incluso Metálica Vamos A La Parte De Videos Para Que Ustedes Lo Vean Cómo Trabaja Básicamente Es Un Modelo Muy Sencillo En El Que Se Tiene Estar Tando Para Motores De Los Limpia Para Vis De Los Parabrisas De Este De Los Coches Que Esos Motores Fueron Diseñados Básicamente Para Este Para Funcionar Un Montón De Tiempo Y Bueno Aquí Está Una De Las Procesiones Prototipo Básicamente No Tiene Mi Controlador Este Dispositivo Sino Simplemente La 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 Parte Esta Blanca Que Se Básicamente Se Puede Adaptar Para Que El Ciclo De Inhalación Y Exhalación Sea Diferente Básicamente Se Dan Cuenta Presiona Una Barra En Este Caso De Acrílico Que Este Presiona La El Ambo Entonces Ahorita Por Ejemplo Ahí Está Una Fuente De Computadora Está El Motor Y Que Es Lo Que Determina Los Timers Pues Bueno Un Timer De Un Piner Mecánico O sea No es Mecánico Perdón Electrónico Que Define Por Tiempos Este El Ciclo Básicamente Se Ve Del Lado Izquierdo Acá Al Lado Del Motor Que Es Un Timer Que Tiene Tiempos O sea Números Tal Cual Y Que Ustedes Puedan Encontrar En Una Tienda De Electrónica Aquí Hay Otras Versiones Son Prototipos Con Madera Y Bueno Todos Los Archivos Están Descargables Algo En La Parte De Este Dispositivo Es Que Se Dan Cuenta No Tiene Una Retroalimentación No Tiene Un Feedback De Cuánto Se Está Este Recibiendo Sino Que Ellos Tienen O sea Directamente El dispositivo No Se Encuentra Sino Que Se Encuentra Externamente Lo Vemos Por Ejemplo En El Oxigen IP Donde Este Tiene Válvulas Externamente Tiene Un Medidor De Presión Que Se Hace La Regulación Y Que Te Dice Cuanta Presión Está Generando Entonces Por Eso Dice O sea Utilice Bajo Una Superfición Médica Porque En Real Te Necesitas Componentes Externos Para Utilizarlo Y Para Recibir Esa Retroalimentación Del Dispositivo Bueno Hay Una Serie De Personas Que Están Incluso Este Fabricando Este Es uno De Los Que Están Fabricando De 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 Voy A Ver Si Puedo Mostrarles Un Video Gus Méndez De La Ciudad México Ya Está Haciendo Este Dispositivo El De El De Oxigen Y Está Empezando Con Las Primeras Pruebas Otro Y Que Personal Me Gusta Bastante Es El De Resistencia Que Bueno Ahorita Les Estaba Mostrando El De La Versión DMX Pero El Original Es De La España Resistencia Team Que Igual Es Para Para Este Para Que Lo Puedes Replicar Algo Interesante Este Proyecto Es Que Este Si Utilizan Mi Controlador Utilizan Mi Controlador Un Ad Mega Un Mega Un Arduino Mega Se puede Decir Y Una Big Le Bomb Que Es Un Dispositivo Muy Similar A La Raspberry Esta Es Su Cuenta De Twitter Acaban De Publicar Toda La Información Hace Como Dos O Tres Días Si No Mal Recuerdo Y Está En Un Repositorio En GitLab Este Repositorio Contiene Todos Los Archivos De Fabricación Manual Mecánico Neumático Readme De 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 En Cuanto A Documentación La Verdad Es Que Es Uno De De Proyectos Que Yo He He To Estar Det Sintéticos Y Si No Me Recuerdo Que Estaban Haciendo Pruebas Ya También Y Van Pasar Pruebas Con Personas Es Uno De lo utilizan los médicos. Algo importante tener en cuenta es que estos dispositivos lo utilizan personas especializadas en este tipo de dispositivos o respiradores. Entonces a la hora de hacer un dispositivo más avanzado, que por ejemplo este dispositivo tiene sensores de si se detiene la polea, si la intensidad de presión del oxígeno, pues bueno, tú puedes controlarlo. Tiene un panel de control en el que tú puedes hacer que el dispositivo, vamos a ver si por aquí más adelante lo van a ver, regule ese tipo de características del dispositivo. Y aquí está la pantalla, por ejemplo, y ve ese tipo de inhalación, exhalación. Una pantalla en la que tú puedes controlar, aumentar, subir, bajar. Y para el médico que opera este dispositivo, pues bueno, es más fácil hacer y configurar completamente. Entonces ahí lo estamos viendo en funcionamiento. Acá también están las pruebas básicas. Si se dan cuenta es un funcionamiento muy similar al que vimos anteriormente en el que se controla. En este caso te está utilizando un motor NEMA24, si no mal recuerdo, y está utilizando un Arduino Omega y una Biglebone. Entonces básicamente ellos están utilizando un control de Arduino. Y algo súper interesante es que tienen el firmware y si ustedes entran al firmware van a ver que utilizan un RTOs. Un RTOs en un Arduino. Entonces es algo súper importante y algo a destacar de este equipo es que está utilizando un Arduino y está utilizando un RTOs. Algo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que este tipo de dispositivos debería de contar con un RTOs. Pues bueno, en Arduino están utilizando un RTOs. Están utilizando las referencias de Arduino. Están utilizando Arduino Best Practice Gocha y C++ Best Practice. O sea, básicamente están utilizando lo que decía este señor en su artículo, ¿no? De que decía, oigan, pues bueno, si van a hacerlo, no pueden hacerlo con Arduino. Y viene Respirador o Resistencia Team y dice, sí, sí podemos hacerlo. Y hay un RTOs y vamos a hacerlo con buenas prácticas. Y está toda esa parte, ¿no? Entonces es súper interesante lo que está haciendo Resistencia Team. Y hay un equipo en México, si no mal recuerdo, en Sonora, que está tratando de replicar este proyecto también. Ellos están, se llama, se llama Resistencia Team MX y ellos están haciendo, replicando este dispositivo. Igual, si quieren seguirlos en su cuenta de Twitter para producción. Algo interesante es que, bueno, nosotros todavía tenemos relativamente tiempo para producir estos dispositivos. España, pues ya está en la fase más crítica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a entrar en dos o tres semanas. Entonces creo que es suficiente tiempo y también para crearlos. Bueno, en este también incluso en el grupo de Coronavirus Makers han estado haciendo un boom de las herramientas, de los dispositivos que se requieren para también saber un costo aproximado. Ahí está, bueno, está terminado. Y incluso del del MIT también están creando, ¿no? Por ejemplo, aquí uno del MIT cuesta alrededor de $9,450 pesos crearlo. Este, aquí están las herramientas. Entonces también pueden checarlo. Eh, bueno. Por ahí también hubo un, este, anuncio ahí que me hicieron llegar bastantes veces. Este, de un proyecto que es mexicano y que, bueno, se anuncia como la parte de que 35 empresas se unen para desarrollar y producir 15.000 ventiladores en México. Este, estos respiradores se construirán a partir de un diseño industrial donado por el mexicano Alfredo Bonilla y varios de los componentes requeridos serán donados por la empresa. Aquí hay un autoplay. Déjenme verlo, tío. Entonces, pues bueno, esta parte, o sea, me la han mandado bastantes veces, la verdad. O sea, salió el 2 de abril y me la han mandado como unas 5 o 6 veces. Eh, entonces, bueno, pues poniéndonos a investigar, dice, bueno, fue donado por las empresas, este, por el mexicano. Eh, por ahí vi que algunos estaban diciendo que era hardware libre, que estaba abierto. Y que, bueno, todas las empresas estaban tratando de reunirse para hacerlo. La verdad es que no he visto más información que este video y estas fotos. Eh, y la parte es que es un modelo súper, súper básico de cómo funciona. Aquí les voy a dejar el video. Este, básicamente de cómo funciona. O sea, eh, es un modelo muy, muy, o sea, que tiene el principio de, eh, los otros modelos, si se dan cuenta. Porque también tiene ahí la, la polea ahí que está, que puedes modificar. Pero si dan cuenta la velocidad a la que está trabajando ahí. O sea, a la que está en, no sé si es un prototipo. No sé si es el primer inicio. Este, este, es súper rápido y no tiene un control. No tiene una retroalimentación. Este, por ejemplo, el de Oxygen, pues tiene el timer que tú puedes tener ahí, controlar y puedes, eh, cambiar los, los tiempos. Pero aquí tampoco se ve. O sea, entonces, no hay una página, no hay un archivo de descarga. Descarga, eh, y bueno, en el video, la verdad, el funcionamiento se ve súper rápido. La respiración, este, la inyección del oxígeno, este, y ni siquiera, pues tampoco se ven más partes de válvulas. Ah, lo que estuve investigando es que, bueno, estaban haciendo, estaba logrando un prototipo, que se logró el prototipo en unos días. Eso, pues bueno, si son las grabaciones, pues bueno, la verdad es que, bueno, vemos los trabajos de otros proyectos y se tardaron meses en hacerlo. O sea, lo de Oxygen, lo del MIT, los de Resistencia. Y aquí es la parte donde decimos, es necesario volver a reinventar todo, volver a hacerlo todo. Este, o mejor tomamos proyectos como el de Resistencia, como el de Oxygen, incluso como el del MIT, los adaptamos y los mejoramos para México. O sea, es la parte del hardware libre, ¿no? O sea, donde tú puedes tomar un proyecto y sobre todo ahorita, en este momento en el que vamos a contratiempo y volvemos a repetir que nos quedan de dos a tres semanas para entrar en la fase más crítica de la contingencia. Y volver a iniciar todo este proceso, básicamente, requiere de dos a tres semanas para sacar un prototipo, como el que ya hemos visto, y empezar una producción. En cambio, si tomamos proyectos que ya están validados, que ya fueron probados en animales, en mínimo, tal vez en pulmones sintéticos, pues bueno, o artificiales, mínimo ya nomás los podemos adaptar a lo que hay aquí en México, ¿no? Y lo que ya obviamente también hay una parte importante, la escasez también de materiales para crear este tipo de dispositivos. Ya los empezamos a ver, la impresión 3D, el acrílico para las caretas, empiezan a escasear. Y obviamente algunos negocios también están cerrando por la contingencia. Entonces, creo, es la parte importante, y el detalle es que este tuit de Cana Sintra tiene un montón de comentarios de médicos, que, bueno, la primera es que dicen, ¿y cómo se regula? ¿Cómo se controla este dispositivo? ¿Estén conscientes que pueden matar a alguien? Y la otra, incluso, y que no cubre ninguno de los dispositivos que yo les mencioné, es que mencionan, dicen, es que utiliza un ámbud, dice, y para el tipo de respiración que requiere el COVID, no funciona. O sea, no es, no es, no es, no es, o sea, si tú ya estás en un avance crítico de COVID, no va a funcionar. O sea, porque requieres una, este, distinta tipo de ventilador. Entonces, hay distintos tipos de ventiladores, como lo vimos al inicio. Entonces, esto, pues bueno, en algunos hospitales de España, lo están utilizando para los pacientes que inician, para retrasar un poco el tiempo, para que entren a un ventilador de los profesionales que tienen. Entonces, tienen algunos pacientes que empiezan a necesitar ventilador, y bueno, pueden utilizar este tipo de respiradores, y van retrasando, mientras principalmente tu cuerpo, la persona que está, no puede respirar, tu cuerpo genera anticuerpos para combatir la enfermedad, y pues bueno, te, este, te recuperes. Entonces, la verdad es que la tasa, lo que estuvimos leyendo, la tasa de recuperación de personas con COVID, que tiene un ventilador es de 50 al 60%, la verdad es bajo, pero siguen a recuperar, ¿no? Este, entonces, ¿por qué? Porque básicamente es eso, o sea, con el respirador le estás dando tiempo a tu cuerpo, para que genere anticuerpos que puedan combatir a la enfermedad. Entonces, bueno, la verdad es que muchos de ustedes dirán que me estoy viendo bien, este, pues gacho con este proyecto mexicano, pero la verdad es que no vemos información, o sea, está siendo cerrado nuevamente, dice que puede esa parte, y lo que vemos, y lo que nos han mostrado, pues la verdad no convence, ¿no? O sea, este, y, pues la verdad es que yo los invito a apoyar, y a contribuir a proyectos de otras partes del mundo, porque la verdad es que vamos a contratiempo. Están Resistencia MX, está Resistencia Team, está Oxygen, está el MIT, que ya llevan meses adelantados, y que, este, ya han probado, y que ustedes pueden tomar esos proyectos, y crearlos aquí en México. Hay una lista también que compara varios proyectos, la verdad es que estos son como los más relevantes relativamente. Se me estaba pasando ahorita uno, no es que, no encuentro ahorita el link, creo que es este. Uno que también estuvieron mencionando bastante, es el de Medtronic. Medtronic es una empresa dedicada específicamente de Israel a crear respiradores, y que actualmente, pues no se da abasto. Entonces, lo que hicieron ellos fue compartir, este, sus diseños, hacerlos open source, entre comillas, este, para que más empresas basaran sus diseños en estos tipos de dispositivos, y se crearan más dispositivos de una manera rápida. Al inicio, cuando se lanzó esto que fue el 30 de marzo, más o menos como el 20, 29 de marzo, la verdad es que, pues solamente publicaron los manuales, publicaron los manuales, algunos esquemáticos en PDF, y, este, pues, era todo, ¿no? La verdad es que la comunidad de hardware libre reclamó un montón, o sea, un montón, por ahí hubo varios blogs, varios, este, videos, de que, pues, eso no era hardware libre, de que eso no era open source, en realidad, ¿no? Sino que estabas, nada más, estabas aprovechando la contingencia, haciéndote decir que liberabas todo, pero, en realidad, nada más estabas liberando manuales y esquemáticos en PDF. La verdad es que eso aún requería un montón de trabajo para poderlo hacer. O sea, así estaban los esquemáticos, pero, en realidad, no había nada más. Incluso por ahí alguien se puso a buscar mi controlador, y era un mi controlador, o que estaba descontinuado, porque no sabían, o que era específicamente solo creado para empresas, ¿no? Y que tenías que tener un acceso especial. Entonces, al parecer, la empresa recibió toda esta presión social y empezó a liberar más información. Empezó a liberar el firmware, empezó a liberar esquemáticos que están en Eagles, si no más recuerdo, empezó a liberar los gerbers de las placas. Entonces, ya liberó todo. Están en PELAB y están unas herramientas con este STM32. Y los modelos 3D de las piezas. Entonces, la verdad es que es un modelo muy complejo. La verdad es que es uno de los sistemas... Yo creo que sería... Obviamente, es lo más cercano a un ventilador real. O sea, un ventilador que realmente es un ventilador y que tiene un uso médico. Pero la verdad es que producirlo para un maker es difícil. La verdad, o sea, no digo que es imposible, pero requerirá bastante tiempo. Para una empresa, sí. Tal vez sí le es más fácil. Pero no sé si también tengamos el tiempo suficiente. Al final, es una buena contribución. Lo malo es que la licencia es permisiva. En el que la empresa dice que, bueno, ellos te la van a dar hasta que ellos quieran. En realidad no tiene una licencia GNU o una licencia de hardware libre. O sea, como la de CERN. Es interesante. Descárguenlo. Entran a su página. Igual, es importante para tener como referencia. Y, bueno, en cuanto a la parte de regulaciones en México, regulaciones en otros países, pues, bueno, en la parte de regulaciones, bueno, el secretario de Salud, este, en alguna charla que tuvieron durante las sesiones que hace Cádia sobre el COVID en México, pues habló que estaban dispuestos a escuchar propuestas de ventiladores, de emergencia para la parte de esta contingencia. Este link me lo acaban de enviar 5 minutos antes de que empezáramos el ICAS, por eso la verdad es que no lo he leído. Pero es la disposición para adquisición y fabricación de ventiladores durante la emergencia de salud pública, ¿no? Entonces dice, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, se publican las disposiciones para la adquisición y fabricación de ventiladores durante la emergencia. Entonces, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal, este, por parte de COFEPRIS, COFEPRIS es la institución que se dedica a realizar, este, pues, desde las importaciones y exportaciones de este tipo de dispositivos, cómo a validar que tu dispositivo va a entrar a una, este, pues, se podría decir a un hospital realmente, ¿no? Entonces, COFEPRIS te va a validar esas partes, y, bueno, les voy a dejar también este link para que ustedes lo revisen, para que vean cómo está la parte de las disposiciones para adquisición y fabricación de ventiladores en México, en España, en Reino Unido, básicamente son muy similares, y, básicamente, son de, ok, tienen un control. En España hicieron la mayor discusión, yo creo que todavía el Reino Unido está pidiendo varias cosas como un poquito más, pero España dijo, mire, mientras las pruebas sean, funcionen, tengas un reporte de las pruebas en un pulmón artificial o en un animal, este, tengas la parte de que no interfiere con los dispositivos, y tu, este, reporte técnico de que este dispositivo, el motor no se va a quemar, que puede con el flujo, con la cantidad adecuada, adelante, vamos a hacer una excepción, vamos a hacer una excepción de que esto funcione, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que se tiene ahorita, es lo que está haciendo España, y algunos ya están en pruebas clínicas. Entonces, nosotros, básicamente, les voy a recordar, tenemos dos semanas, dos o tres semanas, para que esto sea una, la fase más grave. Entonces, mi recomendación es eso, unámonos a proyectos, a otros proyectos que ya están trabajando, o que ya están validados, y, bueno, yo estoy trabajando actualmente con la comunidad de coronavirusmakers.mx, que es una comunidad que nos hemos reunido una serie de makers, personas, para principalmente hacer eso. No queremos reinventar completamente la rueda en esta parte, sino tomar modelos de otras partes del mundo. Hay un montón de modelos en dispositivos y proporcionarlos, o sea, darles un acceso a las personas que no lo conocen. Ahorita tenemos ya protectores faciales en impresión 3D y en corte láser, caja de aerosol. Estamos trabajando en validar los ventiladores, lo que sea más fácil de fabricar y dar las instrucciones correctamente. Están trabajando chicas en cubrebocas, que traten de ser lo mayor eficiente. Hay un gran, gran dilema en esa parte de los cubrebocas. Este, con distintas telas, ¿qué telas puedes utilizar? Estamos trabajando en el protector para médicos también. Están trabajando en, incluso en algunas caretas que se utilizaban normalmente para buzos. También están trabajando. Entonces, hay una serie de personas que están ahí. Y que bueno, si eres un hospital y necesitas este equipo, pues bueno, puedes solicitarlo y decir, oye, yo te necesito aquí. Este, un maker que dice, yo puedo fabricar en mi comunidad, en mi estado. ¿Qué les parece si yo les puedo proporcionar eso al hospital? Y también algo súper importante, estamos solicitando donaciones. La verdad es que estamos en una parte en la que tenemos los makers, tenemos hospitales, pero los makers se han agotado sus recursos. Obviamente también la contingencia ha hecho que sus empleos, tal vez sus empleos también, no lo estén pagando adecuadamente, o hayan bajado sus salarios, o diversas cosas. Entonces, los invitamos a donar para que puedan más personas crear cosas para los hospitales y pues podamos ayudar a estos héroes que tenemos en hospitales y que están salvando vidas y que pues también ellos estén seguros. Pues bueno, esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado. Voy a dejar todos los links en el video de YouTube para que lo tengan en cuenta. Voy a estarlo promocionando en Facebook y YouTube, que es donde me van a dejar hacer la descripción. Y pues para cualquier otra cosa, síganos. O sea, vamos a estar hablando, mañana voy a estar hablando más sobre coronavirus makers. Vamos a tratar de invitar a algunos de los que están dentro de la comunidad de qué se está haciendo. Entonces, pues bueno. Avisos. Tenemos en nuestra tienda Electronic Ads 20% de descuento durante toda la contingencia hasta el 20 de abril. Entonces, electronicads.com tenemos 20% de descuento y algunas tarjetas de desarrollo, algunos mea meao, algunos scornabots. Entonces, si no nos conocen, pues conozcan. Y tenemos un giveaway para que todas las personas que están en casa, con sus niños o con su familia, pueden ganarse alguna de nuestras tarjetas. También estamos regalando. La actividad de esta semana es crear un tapete para scornabot con un video en TikTok de cómo se fabrica. Un pequeño tutorial de un minuto y se pueden llevar grandes premios. Entonces, visiten nuestras redes sociales electronicads.com Muchísimas gracias por sus comentarios y pues bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.